de la mesa de la tauromaquia en la región de Murcia, que formulará don Jesús Cano en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Quiero que mis primeras palabras sirvan para saludar a quienes nos acompañan esta mañana en esta improvisada Plaza de Toros. Señor consejero de Cultura y Asuntos Taurinos, Pedro Antonio Sánchez, a uno de los iconos de la tauromaquia en la región de Murcia y que tantas tardes de gloria nos brinda, el maestro Rafalillo, al lorquino y torero revelación de la temporada con un futuro muy prometedor y que ha viajado desde Sevilla para estar aquí esta mañana con todos nosotros, Paco Ureña, a otro torero de raza, el rubio de Caravaca, a los magníficos novilleros murcianos, Filiberto, Antonio Puerta, Pablo Velando, José Nicolás y a todos los chicos de la Escuela Taurina que nos acompañáis esta mañana. A don Alfonso Avilés, presidente del centenario y decano Club Taurino de Murcia, a la Escuela Taurina de Murcia y a su presidenta Rocío Bernal, a don Ángel Bernal, padre e hijo, grandes empresarios de la Feria de Murcia, entre otras, y que realizan una gran labor en pro de la fiesta. A los ganaderos del Madroñiz y Nazario Ibáñez, a una persona que juega un papel fundamental en esto del mundo del toro, pues le salva la vida a quienes se la juegan en el ruedo, el doctor Ricardo Robles. A la Asociación Juvenil Taurina Tentadero, al Foro Taurino de Calasparra, a los clubes taurinos recién creados de Torrepacheco, al Club Taurino de Cejín, al apoderado Gonzalo González, al veterinario de la Plaza de Toros de Murcia, Pepe Gaona, a los concejales Paco Abril y Javier Fernández, a los compañeros de la prensa taurina regional y a cuantos habéis tenido a bien acompañarnos esta mañana, porque seguro que me dejo a alguien. Bienvenidos a esta vuestra casa y la de todos los murcianos. Quiero también, y antes de entrar en faena, excusar la no presencia esta mañana del maestro Pepín Liria, ya que unas obligaciones profesionales le han impedido estar aquí y quiero, porque así me lo ha pedido, transmitir todo su apoyo a esta iniciativa. También quiero desear una profunda recuperación, una pronta recuperación, perdón, a Manolo Cascales, al que un accidente le ha imposibilitado para estar aquí. Señorías, es para mí un inmenso honor como gran aficionado y como blanqueño, pues Blanca es Villa del Toro y como diputado del Grupo Parlamentario Popular, defender esta moción en la que, como no podía ser de otra manera, el Partido Popular recoge el sentir de asociaciones, clubes taurinos, empresarios, apoderados, ganaderos, escuelas taurinas, medios de comunicación y algún diario taurino regional. Señorías, decía Ortega y Gasset que la historia del toreo está ligada a la España, tanto que, sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda. En estos tiempos convulsos para la fiesta nacional, asediada injustamente en varios frentes y con problemas internos de cierta gravedad, la aprobación de la Ley 18.2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, constituye un hecho de capital importancia y, sin duda, una esperanza para su futuro. Actualmente, las fiestas taurinas se encuentran en una verdadera encrucijada jurídica, de la que la nueva ley de la tauromaquia parece apuntar en la buena dirección para resolverla, aunque la misma no es la solución a todos los problemas. En la región de Murcia hemos sido los primeros en declarar la fiesta de los toros bien de interés cultural y patrimonio cultural y material de la humanidad, por lo que también debemos ser de las primeras comunidades autónomas de España en constituir la mesa de la tauromaquia, ya que, de hacerlo, redundará muy positivamente en la fiesta de los toros y dará todavía más valor a nuestra cultura taurina. Pretendemos, con esta moción, crear un nuevo organismo que dé una y dé cabida a todo aquel que lo requiera dentro del mundo de la tauromaquia. Que el sector taurino esté representado en las distintas mesas y comisiones de participación, diálogo y colaboración con la Administración. Del mismo modo, que la mesa de la tauromaquia sea un torrente de ideas y proyectos que cuide la verdad y la seriedad de este espectáculo de masa, uniendo vínculos con el mundo de la cultura, de la educación y de las escuelas taurinas. Asimismo, que sirva como foro de comunicación y promueva acuerdos y convenios entre la Administración y los diversos sectores de la tauromaquia. Y, cómo no, que acerque la tauromaquia y sus valores al conjunto de la sociedad. Y, hablando de valores, señorías, quiero abrir aquí un paréntesis y aprovechar esta tribuna para dejar patente que el mundo del toro también es un ejemplo de valores. Valores como los que enseñan y se transmiten a los más jóvenes en la escuela taurina de Murcia, que, a pesar de la crisis, continúa su paso firme, formando a jóvenes promesas con un deseo de triunfo que siempre acompaña al que está empezando, al novillero que pretende convertirse en figura del toreo. Y qué mejor valor que el de la solidaridad. Solidaridad que viene demostrando cada vez que ocurre alguna catástrofe. El mundo del toro siempre dispuesto a dar ese primer paso, como quedó demostrado en el festival a beneficio del terremoto de Lorca. O colaborando desde hace casi 20 años con la Asociación Española contra el Cáncer en los festivales taurinos que, año tras año, llenan los tendidos de la Plaza de Toros de Murcia. De lo que podría dar buena cuenta el vicepresidente primero de la Cámara, el doctor Agustín Navarrete, quien, junto al empresario, don Ángel Bernal, repiten éxito festival tras festival. Y, aprovechando este paréntesis, no puedo dejar sin mencionar el noble ejemplo de solidaridad, de hacer realidad el sueño de los jóvenes de Apandis Lorca, querida Violante. Dentro de la iniciativa cumplimos tu sueño, concretamente el de Diego Alberto, cuya ilusión era unir sus manos con las del diestro Paco Ureña sobre una muleta y sentir cada uno de los movimientos que a cada lance da cuando recibe al toro en la plaza. Quería aprender el arte de la tromaquia del maestro Lorquino y compartirlo con sus compañeros. Paco Ureña llegó a su Lorca natal desde Sevilla y consiguió satisfacer el deseo de Diego Alberto y sus compañeros en una jornada que, a buen seguro, nunca olvidarán. Señoras y señores diputados, cierro paréntesis y retomó la faena. Hoy pretendemos cerrar el círculo que defina a nuestra región como defensora y difusora de la cultura taurina, ya que, con la creación de la mesa de la taromaquia, se activará, regulará y difundirá la fiesta, a la vez que será un foro de conocimiento sobre la misma, en el que una amplia representación de la sociedad, podría formar parte de este nuevo organismo. Políticos, aficionados, periodistas, profesionales de la prensa, empresarios taurinos, ganaderos, matadores de toros, novilleros, escuelas taurinas, cruz taurinos, peñas… En definitiva, todas las personas implicadas en la tromaquia que, con su aportación, contribuyan a enriquecer y hacer crecer la fiesta de los toros en la región de Murcia. La mesa de la taromaquia, señoría, tendrá función consultiva y, ¿por qué no?, también ejecutiva. Me gustaría destacar dos cosas. La primera es la total disposición que, desde el primer momento, ha existido por parte del Gobierno regional para la creación de este órgano. Y la segunda es que la creación de este nuevo ente no supondrá incremento de coste presupuestario alguno a la Administración Regional. García Lorca defendía que la fiesta de los toros es la expresión más culta del mundo y la representación más genuina del pueblo español. La taromaquia, señoría, es un hecho cultural imbricado en la identidad de nuestra comunidad autónoma desde tiempo inmemorial, con una significativa influencia en todos los ámbitos de la vida y cultura de nuestra sociedad. Y en la actualidad no es hora de tibieza, hay que actuar sin complejos. La fiesta levanta pasiones y debe estar a disposición de quien quiera acercarse a ella. La fiesta es libre y con la fiesta no va a poder nadie. Ya lo dijo Ricardo de la Vega y Chueca, es una fiesta española que viene de prole en prole y ni el Gobierno la abole ni habrá nadie que la abola. Señorías, si ustedes dan su apoyo a esta moción, hoy dará comienzo una nueva etapa en la taromaquia murciana. Un nuevo camino en el que encontraremos de todo, ya que en ocasiones se tratará de una cuesta hacia arriba, pedregosa, de color negro azabache. Pero ya lo dijo en su día Marco Tullio Cicerón, cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. En alguna ocasión le he escuchado a nuestro consejero de Cultura decir lo que decía Kipling, que el éxito comienza por la voluntad. Y muy bien, saben ustedes que el éxito no es posible sin una dosis importante de voluntad, de esfuerzo, afán y empeño. Y como yo no quiero recibir ningún aviso, no me voy a extender más. Acabaré, señor presidente y señoría. Respetable el público que se llama así en la Plaza de los Toros, el público que esta mañana nos honra con su presencia. Quiero transmitiros el compromiso del Partido Popular con todo lo que vosotros representáis. Estoy convencido que con vuestra afición y vuestro trabajo seguiréis dando motivos a los murcianos para que sigamos sintiéndonos orgullosos de todos vosotros y de todo cuanto representa el sector taurino en la región de Murcia. Señor presidente, señorías, muchas gracias. Tienen la palabra. Guarden silencio, por favor. La presidencia ruega al público guarde silencio y no interrumpa la sesión. Señor Navarro. Señor presidente, señor consejero, señorías. En primer lugar, darle la bienvenida a todos los representantes del mundo taurino que hoy nos acompañan para compartir con nosotros el debate de esta moción de constitución de la mesa de la tauromaquia de la región de Murcia. La mesa de la tauromaquia es una continuación lógica de lo que supuso en su momento la declaración de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, así como la solicitud a la Unesco de la declaración de la fiesta de los toros como patrimonio cultural y material de la humanidad. Hay ya otras comunidades, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Andalucía, Madrid y La Rioja, que ya disponen de herramientas similares desde hace tiempo y la experiencia está siendo positiva, muy positiva, señorías. El mundo del toro no está pasando precisamente ahora por su mejor momento, sobre todo por la crisis económica, pero sin duda también por el asedio al que está siendo sometido por los antitorinos y en especial por los propios problemas internos, que son los que fundamentalmente tiene que resolver esta institución que pretendemos constituir, que es la mesa del toro. La mesa del toro o de la tauromaquia debe ser un instrumento potente y eficaz para proponer e impulsar actuaciones de fomento, estudio, divulgación y protección de la cultura y tradiciones taurinas, medidas para acercar la tauromaquia y sus valores al conjunto de la sociedad, impulsar actuaciones para potenciar la tauromaquia como un eje del desarrollo turístico, cultural y económico. Una de las principales funciones de la mesa del toro, señorías, es salvaguardar la pureza de la fiesta y la pureza genética de la raza del toro de Lidia, única en el mundo. El toro, señorías, es la esencia de la tauromaquia y debe ser la base fundamental de la mesa del toro. La mesa de la tauromaquia tiene que procurar que la fiesta sea más transparente a todos los niveles, ya que esa transparencia le daría mayor autenticidad. Y es que muchas veces hacemos y trasladamos una idea errónea de lo que realmente es el mundo de los toros. Lo que tenemos que hacer desde todos los sectores del mundo taurino es convencer a aficionados para que vayan a la plaza de toros y, una vez allí, que se convierta en un aficionado crítico, pero desde el punto de vista constructivo. Porque llegará el momento de que, si no somos capaces de convencer al aficionado, sobre todo a la gente joven, de la manera de actuar del mundo taurino, estaremos perdidos. La mesa de la tauromaquia debe ser una mesa plural. Tiene que estar constituida por los representantes de los estamentos taurinos, ganaderos, empresarios, diestros, toreros, novilleros, profesionales de los distintos escalafones, periodistas, asociaciones taurinas y de aficionados, colegios de veterinarios, médicos taurinos, representantes de festejos populares, aficionados de reconocido prestigio, representantes del mundo de las letras, de las artes, de la cultura y de la educación, pintores, escritores y escuelas taurinas, señorías. Y una representación de los municipios taurinos y los distintos departamentos de la Administración relacionados con los aspectos taurinos. Cuando hace casi un año defendíamos la declaración de la fiesta de los toros como bien de interés cultural y patrimonio cultural y material de la humanidad, enumerábamos algunas de las características y singularidades que reunía este mundo del toro, como arte y espectáculo. Y citábamos a distintos expertos, intelectuales y artistas que habían valorado ese arte desde la literatura, la pintura, la antropología, la historia. No vamos a repetir todas las bondades que adornan esta fiesta, pero sí veo necesario recordar que, además de todas esas particularidades, dentro del ámbito artístico, riqueza poética, belleza plástica, caudal imaginativo, profundidad estética, del antropológico y ecológico, protección de tradiciones, conservación de razas propias, mantenimiento de espacios naturales y áreas singulares, la fiesta de los toros tiene un alto valor como recurso económico en todo nuestro país y en aquellos lugares como en el sur de Francia o Sudamérica, donde también se desarrollan actividades taurinas. Porque el mundo de los toros tiene una gran repercusión económica centrada en puestos de trabajo tan necesarios siempre, pero hoy día mucho más. Entre 180.000 y 200.000 puestos de trabajo directos, mantenimiento de empresas, más de 1.300 empresas relacionadas con esta fiesta, el número de espectadores que supera cualquier espectáculo, más de 40 millones al año, cantidad y variedad de espectáculos. El turismo, señorías, es uno de los pilares económicos básicos del país y existe el denominado tauroturismo, un turismo relacionado con la fiesta de los toros, tanto a nivel nacional como internacional, y los sanfermines son claro ejemplo de ello, junto a otros espectáculos y fiestas en todo el territorio nacional. Existe también un turismo relacionado con el propio sistema de producción, esnoturismo, con explotaciones ganaderas de reconocido prestigio, que tienen actividad durante todo el año, más allá de la época de los festejos taurinos. Y luego está el sector económico vinculado a terceros, como hoteles, tiendas y restaurantes. Y sin olvidar que los actos taurinos son la base de muchas ferias y fiestas de gran número de poblaciones de toda la geografía nacional. No es necesario irnos muy lejos para comprobar esa repercusión económica tan importante. Es suficiente fijarnos en nuestra región. Basta con advertir al gran número de localidades de nuestra comunidad que tienen como base de sus fiestas los espectáculos taurinos y el número de corridas que se hacen, ya sean plazas fijas o móviles. Es conveniente saber y conocer las empresas y personas vinculadas de manera directa e indirecta con ese mundo del toro, para comprender la importancia económica que esa actividad tiene en nuestra región. Voy concluyendo, señor presidente. Por eso y por todo aquello que ya destacamos cuando apoyamos la declaración de bien de interés cultural, es por lo que consideramos que debemos apoyar convencidamente todo aquello que refuerce, potencia y defiende el mundo del toro. Por eso la mesa de la tauromaquia debe ser un organismo flexible y adaptable a las distintas circunstancias y un real neso de unión entre la Administración y el sector, con objetivos claros y definidos, como los que señalan otros consejos o mesas taurinas, en cuanto a emisión de informes sobre asuntos relacionados con los espectáculos taurinos, propuestas a los órganos de la Administración autonómica de cuantas medidas estime oportunas en pro de la FIED taurina, informes de anteproyectos de leyes y proyectos de reglamento que en materia de espectáculos taurinos deban ser sometidos a la aprobación del Consejo de Gobierno. Queremos, por tanto, que se constituya la mesa taurina y se le dote de una normativa específica y clara, y esa mesa de la tauromaquia que pueda ser un instrumento eficaz de participación, asesoramiento, promoción y difusión de la tauromaquia en la región de Murcia. Para finalizar, señorías, una petición. Una de las primeras propuestas que la mesa de la tauromaquia tiene que proponer al Consejo de Gobierno es la reducción del IVA hasta los niveles que tenía anteriormente, equiparables a un IVA cultural reducido, ya que los toros son parte de la cultura. Muchísimas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Navarro. Tiene la palabra el señor Pojante, en nombre del Grupo Mixto. SEÑOR POJANTE. Bien, señorías, estamos debatiendo una moción sobre un tema importantísimo que preocupa a la ciudadanía de la región de Murcia. Miles y miles de murcianos, cientos de miles de murcianos están enormemente preocupados por lo que vamos a debatir esta mañana. La constitución de una mesa como órgano consultivo permanente de organización, participación, asesoramiento, promoción, difusión y protección, en este caso concreto el tema es la tauromaquia. Como tal, como mesa, como propuesta de mesa en la que se aborde de manera consultiva la organización, la participación, el asesoramiento, nos parece una herramienta que en otros ámbitos es, sin duda alguna, adecuada y pertinente. Pero yo hablaré de esta mesa cuando toque. ¿Y cuándo considero que sería oportuno hablar de la mesa de la tauromaquia? Pues cuando se haya constituido la mesa de los desahuciados de sus viviendas. Cuando se haya constituido la mesa de los estudiantes y jóvenes licenciados, desplazados y exiliados. Cuando se haya constituido la mesa de los jubilados afectados por el copago farmacéutico. Cuando se haya constituido aquí, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, una mesa que investigue los pufos de la CAMP, de Novo Cartago y de FAME. Cuando se haya constituido la mesa del soterramiento de las vías del tren. Cuando se haya constituido la mesa de los excluidos del sistema sanitario. Cuando se haya constituido la mesa de los que hacen cola en la puerta de Jesús abandonado y de Cáritas. Cuando se haya constituido la mesa de los preferentistas estafados por los bancos. Cuando se haya establecido la mesa de los parados sin prestaciones. Cuando se haya establecido, señorías, la mesa de los dependientes abandonados a sus familias sin ayudas y esperando centros de días o residencias. Señorías, hablaremos de esta mesa y de este tema cuando se haya constituido la mesa de los que esperan las ayudas del terremoto de Lorca. Cuando se haya constituido la mesa de las víctimas de la violencia machista. Cuando se haya constituido la mesa de los profesores y alumnos de los PCPIs, señor consejero. Cuando se haya constituido la mesa que regule e impulse la renta básica. Cuando se haya constituido la mesa de los interinos y la mesa de las listas de espera de la sanidad de la región de Murcia. Señorías, cuando se haya constituido la mesa de los que tienen cortada la luz y el agua en la región de Murcia, hablaremos de este tema. Cuando se haya constituido la mesa de los estudiantes que no pueden pagarse las tasas universitarias. Cuando se haya constituido la mesa con los pequeños empresarios que no tienen crédito y que tienen que cerrar la persiana precisamente por falta de crédito. Señorías, cuando se haya constituido la mesa de las familias que no tienen nada que poner encima de la mesa, a partir de ese momento hablaremos de la tauromaquia y de lo que haga falta. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Kahn. Gracias, señor presidente. Señor Pujante, ha de usted una auténtica lección de demagogia esta mañana. Usted… Vamos a constituir la mesa de la demagogia. Buen apunte, compañero Luengo. Usted es diputado en esta Cámara. ¿Le han elegido los murcianos para que le representen esta Cámara? En vez de decir aquí todo lo que ha dicho, presente mociones y haga iniciativas en el sentido que usted ha dicho. Usted, diputado, le han elegido para eso. Vaya mañana lleva usted, señor Pujante. Hoy no es su día. Mire, no al AVE, no al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y no a todo lo que tenga que ver con los torres. Mire, le voy a decir una cosa, señor Pujante. El buen caballo de ladridos no hace caso. Señorías, los políticos debemos ser conscientes de lo mucho que supone la fiesta de los toros, que hasta en los peores compases de esta cruel crisis se mantiene como el segundo espectáculo de masa, la disciplina cultural que más ingresos reporta al Estado, con un impacto de 2.500 millones de euros al año en nuestro país, con 40 millones de personas al año en España que dejan en las taquillas alrededor de 375 millones de euros. Y a eso debemos sumarle 266 millones de euros que corresponden a los efectos indirectos. Y, asimismo, los efectos inducidos en otros sectores alcanzan 464 millones de euros. Es decir, cada euro que se ingresa por la venta de entrada genera otros unos 60 euros indirectos o inducidos para la economía local. Y, señorías, además de todos estos datos, el mundo del toro tiene un importante valor añadido, y es que da trabajo a miles y miles de personas que trabajan alrededor de toda esta enorme infraestructura. Y, por encima de todo, es una fiesta que no debe nada al Estado. Es una fiesta que mantiene la sociedad civil con su entusiasmo, con su amor y con su afición. Y, además, usted que es verde, señor Pujante, sepa que en la crianza del toro bravo, raza única en el mundo, intervienen unas 450.000 hectáreas de alto valor ecológico que no tendrían sentido si no fuese para tal fin. Es el espectáculo que más contribuye a la conservación y mejora del medioambiente. En el arte no cabe la voluntad, dijo Belmonte, pero en la economía sí. Los datos, señorías, son inexpugnables. Señorías del Partido Socialista, señor Navarro, muchas gracias por su aportación, por su apoyo y por su promoción de la fiesta. Ojalá, ojalá, y hubiera estado aquí el señor Pedro Sánchez Castejón, su secretario general, para escucharle esta mañana y aprender un poquito de toro. Ojalá. Sabemos las intenciones del señor Sánchez Castejón, que no le gustan los toros, que nunca irá a una corrida de toros. Pues transmítale a ustedes, que son sus compañeros, que está en su perfecto derecho de no ir a la plaza, pero no está en su derecho de prohibir los toros. Porque eso es lo que parece que ha dejado entrever con sus recientes declaraciones y con la intención de ley que piensa promover. Yo les puedo decir que a mí y a los políticos del Partido Popular sí que nos van a ver en una plaza de toros. Antes, ahora y siempre, sin prejuicio y sin complejo, por devoción y con convicción. Y, como dijera Benito Pérez Galdós, se puede decir que el día que no haya toros los españoles tendrán que inventarlo. Señorías, hoy es un día histórico para la fiesta de los toros en la región de Murcia. Hoy damos un paso más en la defensa, el fomento y la promoción de la toromaquia. Vamos a constituir la mesa de la toromaquia en la región de Murcia, lo que conlleva una importante dosis de responsabilidad. Y en esta tarea solo cabe un resultado posible, la puerta grande. Señor presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias y va por todos ustedes. Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación. Votos a favor, 39. Votos en contra, 1. Ninguna abstención. Queda pues aprobada. Y con este punto, señorías, del orden del día, suspendemos la sesión que se arrenodará a la hora de costumbre a las cinco de la tarde. Gracias. 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 Gracias.